De Porres, de la institución educativa primaria 72-45, glorioso elemental 90-12. La zampuñada, Fray Martincito de Porres, que lleva el nombre del santo patrono de la institución educativa. La zampuñada, Fray Martincito de Porres. ¡Gol, go, go! ¡La mesa! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, 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 go! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!